Ahí es Tony, on the beat Un payaso de verdad El chico lo que hace en Raya llegó al pantano Ya nos instalamos contra todo mi hermano En la fusión vinieron las cabras Tuve que volver a parar Soy un payasito loco Como esto es bueno A veces me te enfoco Pues si acaso tengo globo Mamá payasas mamita Juega con mi espadita luminosa Y te pinto toda la carita hermosa No soy un tatatachuela Pero claro, rima buena Este tema te pega Como yo ya soy Tony Yo soy Tony pero no montano Que lo único que tengo Son mi huevo y mi palabra Vamos a vacilar Debajo de la carpa Rebota conmigo Arriba de la camelástica No eres la mujer de goma Pero conmigo te pone la tiga Woman Toma No eres payasita Pero eres mi pastelito Te entretengo mientras tú me das mesito No es mi intención Decisionarte Bebé Esto no es pa' enamorarse Porque el chico será luego Hace acrobacias mejores que yo Oculto de existencia Tiene un don Recibe aplausos y sin público Está entera buena No me da la pera Trae la amiga Y era Y era El chico lo que es andaya Llego al pantano Los canos instalamos con todos mis hermanos En la fusión vinieron las cabras Tuve que volver a parar A sacar bajar Soy un payasito loco Como estoy bueno A veces me tiempoco Pues ya acá yo tengo globo Mamá parece mamita Juega con mi espaldita luminosa Y te pinto toda la carita Hermosa No soy un tatachuela Pero clavo rima buena Este tema te pega Como yo ya soy Tony Yo soy Tony Pero no montano Que lo único que tengo Son mi huevo y mi palabra Es más que soy reír Polvorita Que saben de risa Si nosotros somos payas Pa' que no te veas shitoso Oíste Carexiste